El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dio a conocer los alarmantes datos. El Departamento Nacional de Estadística nos está reportando durante el 2011 6.150 casos. Durante el 2012, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre, ya teníamos 2.500 casos. Cada vez hay más casos. En Colombia, una de cada cinco niñas, adolescentes han estado embarazadas. Es una cifra que ha ido en aumento. En el 2001, solamente el 12%. La Mesa por la Vida cuestiona la intervención del Estado frente al tema. Acá también preocupa y es el debate frente a los niveles de articulación y de coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones de justicia, como es la Fiscalía General de la Nación y las labores de investigación que puedan realmente garantizar que las mujeres accedan a la justicia sin obstáculos, digamos garantizando de manera adecuada que ellas puedan denunciar y que pueda realmente haber justicia. Identificar dónde se generan las situaciones, la propuesta de esta abogada para buscar prevenir la situación.